Música Mi nombre es Lorena Bellis Flores, soy artista visual, licenciada en artes de la Universidad de Chile. Estoy acá en Porvenir, estuve dos meses trabajando bien intensamente con la comunidad. Hemos generado una cofradía de alguna manera de pintores que está realizando tres intervenciones bien significativas. El Consejo de la Cultura y las Artes, a través del programa Red Cultura, invita a artistas y colectivos artísticos a participar en la convocatoria de residencias de arte colaborativo 2017. El objetivo de esta iniciativa es cruzar prácticas artísticas con contextos locales y sus realidades sociales. El plazo de las postulaciones vence el 13 de abril. Las bases se encuentran disponibles en fondoscultura.gov.cl El Liceo propuso intervenir, propusimos hacer algún mural en torno al tema y el Liceo propuso uno de los espacios más emblemáticos que tiene, que es el hall, el acceso al auditorio, que es un espacio que se usa en nosotros. Obra en perspectiva se denomina la exposición sinóptica que muestra la vida y obra del arquitecto regional Miquel García Fernández. Este montaje incluye 19 piezas sobre el oficio de García Fernández durante el periodo de 1962 y 1977. Esta iniciativa es organizada por los arquitectos Boris Itanitz y Miquel García Cuevas. Expo de arquitectura está en exhibición hasta el 31 de marzo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Trins en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Fotografías, textos, reproducciones de grabados, dibujos, pinturas, escultura y gráfica de prensa conforman un recorrido temático sobre la situación de las mujeres en la región. Este trabajo curatorial y de investigación realizado por el equipo del Museo Regional de Magallanes compone la exposición denominada Mujeres de Ayer y de Hoy en Magallanes, revelando historias y derribando mitos. Esta exposición se encuentra en exhibición en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en Magallanes, 949 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. Un total de 21 obras compone la exposición Betina. Se trata de un trabajo embordado efectuado por Betty Barría Granizo. A través de esta propuesta, la Autodidacta Artista Regional rescata el patrimonio universal de pinturas. Betty Barría es profesora de Educación Primaria y entre sus trabajos destaca la interpretación de temas de reconocidos autores nacionales e internacionales. Betina se encuentra en exhibición hasta el 29 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Galería de Casa Azul del Arte, ubicado en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. Vuelve Magallanes en Cien Palabras. Ven a celebrar el lanzamiento de la segunda versión con un taller de cuentos breves con el escritor Jorge Baradit. Este miércoles 22 de marzo a las 19 horas en el Cordenap. El taller es gratuito y los cupos son limitados. Inscripciones en info.magallanes.cl Atención audiovisualistas, hasta el 31 de marzo del 2017 se encontrará abierta la convocatoria para quienes desean postular a ARCA, artistas en residencias en Cabo de Horno. Esta iniciativa que busca potenciar los procesos creativos y ejecutivos de jóvenes realizadores que inician sus carreras tendrá lugar entre el 22 de junio y el 8 de julio del 2017 en Isla Navarino. Entre los postulantes se seleccionará un total de 15 proyectos, 10 en etapa de desarrollo y 5 en fase de montaje. Los elegidos dispondrán de alojamiento, alimentación y transporte hasta Puerto Williams. Esta es la primera experiencia de este tipo dirigida a documentalistas, que tiene como escenario la ciudad más austral del mundo. Esta es una iniciativa financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondo Audiovisual. Toda la información sobre las postulaciones se encuentran disponibles en la web arcaresidencia.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!